Un acto pequeño, pero con mucho significado para la Inspectoría General. Agradecemos este apoyo, ya que estas unidades que están funcionalmente adscritas a la Inspectoría han carecido de equipamiento, de elementos. Y no es para menos. Cuatro motocicletas fueron las donadas por la unidad de control, con el objetivo de dar más herramientas de trabajo a la Inspectoría y poder realizar una mejor función en las diferentes regiones del país. Tener este apoyo para desarrollar eficientemente la misión que tiene la unidad de control. La unidad de control está adscrita a la Inspectoría General y su función es supervisar los servicios policiales en las diferentes actividades que se hacen a diario en la institución, velando por el cumplimiento de los reglamentos establecidos por la Policía. Es necesario estos medios de transporte, ya que tenemos desplazamientos hacia lugares remotos, hacia lugares bastante retirados, donde incluso ni con vehículos se puede llegar a veces. Las motocicletas han sido adquiridas con fondos propios de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de incrementar el trabajo de la entidad controladora de la institución.